Hola a todo el mundo, soy Segovax y vamos a jugar al Victoria 2 con el mod Pop Demands. Así que venga, vamos allá. Había pensado jugar con el Imperio Ruso porque he escuchado que no es una acción muy complicada de jugar y el objetivo principal de la serie es jugar de manera tranquila sin intentar llegar a tener un gran imperio pero sobre todo sin cargar la partida. Es decir, todo lo que pase es todo lo que ha pasado. No se podrá cargar la partida hacia atrás, que es una tendencia que tenemos muchos jugadores. Yo me incluyo sobre todo cuando no somos jugadores experimentados y jugamos esta clase de juegos. Entonces, básicamente ese es el objetivo de la partida. A ver qué pasa sin cargar ni una sola vez la partida porque nos haya salido algo mal o lo que sea. Y pues eso, vamos allá con el Imperio Ruso. Y nada, lo primero que vamos a hacer ahora cuando termine de cargar va a ser ordenar un poco las tropas, empezar a colonizar las zonas de Kazajastán y todas estas zonas. Y pues nada, vamos allá. Primero todo esto y esto. Ahora vamos a coger todas estas tropas y hay tropas aquí que no las podemos mantener, así que vamos a quitarlas. Y ahora nos dedicaremos a hacer tropas nuevas que las podamos mantener. Realmente no sé hasta qué punto hacer esto sirve de algo, sinceramente, porque no sé si esto afecta de alguna manera negativa tener tropas de este tipo. Pero bueno, por si acaso las voy a desbandar, no sé a qué luego. Porque bueno, como digo, no soy un jugador experto precisamente en esto. También vamos a aceptar los derechos de los hombres, los derechos humanos o lo que sea esto. Bueno, entonces, vamos allá, vamos a empezar a traer las tropas hacia aquí y poner un punto de reunión para todas las tropas. Porque dentro de poco vamos a dedicarnos a expandirnos por aquí. Entonces, estas, bueno, estas todas fuera. Y pues nada, vamos a ir a esto, vamos a ponerlo por aquí. Y esta, no, vamos a ponerlo por aquí. Y aquí vamos a poner otro punto. Vale. Y esto de momento lo vamos a dejar así. Esto de aquí son todo para crear colonias, pero no lo voy a hacer de momento. Bueno, sí, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No sé tampoco en qué afecta poder poner esto, la verdad. Lo que sí que es verdad que, claro, luego podemos poner un foco en burócratas para convertirlo en estos, en que sea una zona más de Rusia y que no sea una colonia. Y eso nos puede beneficiar. Y de momento no necesitamos los puntos. Aunque bueno, nos hemos quedado así. No sé por qué nos deja si no tenemos puntos. Bueno, mejor para nosotros, la verdad. Así que, perfecto, ¿no? Sí, ya lo tenemos todo. Vale, vamos a investigar esta investigación porque ya tenemos la química básica. Así que vamos a empezar investigando esto. ¿Por qué? Porque nos da educación, eficiencia en la educación y nos aumenta todo lo que tiene que ver con las materias que no son industriales. Así que nos va a ir bien. Entonces, áreas de influencia. Vamos a empezar con esto para intentar crear Rumanía. Rumanía, que nos va a ser útil. Siempre es un buen aliado en la zona y le quitamos poder a los turcos o otomanos. Y eso siempre es positivo. También vamos a subir relaciones con Francia para en el futuro... Vaya, me he quedado sin puntos. Bueno, pues tenemos que ir subiendo relaciones para así en el futuro poder crear una alianza con ellos. Y nada, Serbia también vamos a ofrecer una alianza que van a aceptar, por supuesto. Y nada, vale, son cinco países, pero bueno, poco a poco no tenemos prisa. Y vamos a empezar poniendo clérigos, porque tenemos una alfabetización bajísima. Un 8,6% como podemos ver aquí. Entonces nada, estos tampoco lo podemos... Nada. Estoy viendo... Quizás sería mejor... No, tampoco podemos hacerlo. Pues nada, vamos a dejar así, vamos a investigar esto. Digo, porque aquí nos pide el esfuerzo ideológico, que no sé si esto significa... No, pensamiento ideológico, sí. Hacer el pensamiento ideológico, pero tampoco nos deja. En cuanto podamos, investigaremos... Jolín. Investigaremos esto y esto. Esto porque nos da aumento del crecimiento de la población. Esto porque nos da otro foco, que necesitaremos focos para aumentar la alfabetización y también los puntos de investigación. Que esto la verdad es que vamos muy atrasados. Entonces vamos a subir los impuestos, primero de todo. Y a los ricos también, porque no tenemos capitalistas aún. Ni creo que los tengamos en un tiempo. Así que nada. Voy a dejar de momento a los conservadores y más adelante, cuando hayamos desbloqueado más fábricas, vamos a poner a los paneslavicos, que son reaccionarios, porque tienen capitalismo de estado y nos va a permitir crear fábricas. Desde el momento, esto no nos necesitamos. ¿Qué tipo de academia tenemos? Pim, pim, pim. La verdad no sé si nos beneficia mucho este tipo de... Bueno, mira, lo vamos a dejar así de momento. Y así y eso más adelante lo vamos a cambiar. Ahora vamos a crear ejército. Vamos a meter aquí algunas tropas. Vamos a hacer dragones. Bueno, espera. Dragones... Quizá no, porque necesitan muchos recursos y quizá no los tengo. Bueno, todos necesitan igual. Tres recursos, tres tipos de recursos. Nada. Sí, dragones. Vamos allá. Y algunos bursares también. Y tal cual. Vale. 35 tropas. Hemos puesto los puntos antes. Sí. Pues nada, así se empezarán a hacer las tropas y vamos a empezar. Vamos a darle velocidad. Ya, ya vamos. Que le podríamos haber dado antes. A ver. Esto... Nada, no queremos separatismo. Y preferimos conciencia... Nada, esto... Conservad... Vale. Conservadores. Perfecto. Vale, empezamos a hacer dinero. Está bien. Entonces vamos a bajar un poco los impuestos. Sobre todo las clases medias. Y aquí también. Ahí, no hemos subido las tarifas. Vamos a subirlas un poco. Perfecto. Y vamos a subir también el gasto de la administración. Bueno, mira. Nos crece la población. Aunque quizá sería mejor que nos aumentara la tasa de alfabetización. Eso es muy importante. Vale, aquí estamos ya teniendo desgaste. Vamos a montar esto y lo vamos a traer aquí. Que de aquí no vamos a traer. Pues nada, de momento... Tenemos investigados los... Sí, sí que los tenemos investigados. Pues vamos a dedicaros a hacer barres navales. Esto siempre va bien. Nada, esto. Me interesa mucho más. Esto lo vamos a poner por aquí. Aquí y aquí. Intento yo siempre poner los... Las bases navales en territorios que tengan un buen supply unit. Vamos aquí y aquí. Ah, esta es otra región. Perfecto. Bueno, tenemos problemas deliberales que vamos a intentar evitarlos en esta partida. Vamos a ser conservadores. Aquí nada. Bueno, creo que no me voy a dedicar a leer las noticias de estas porque si no... Vale. Esto de aquí... Toma ya. Esto es en... Yakutat. Vamos a buscarlo. Perfecto. Reaccionarios. Aquí en... En Alaska. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a hacer eliminos fuertes. Aunque bueno, aquí no creo que da mucha falta. Pero nada, los hacemos por si acaso porque esta zona no la vamos a defender mucho precisamente. Y... Perfecto. Reaccionarios, eso nos interesa. Porque como he dicho antes, vamos a tirar mucho de reaccionarios. Vale. Ahora vamos a ver los... Los ejércitos como van. Porque si se mete mucha gente en un sitio vamos a tener problemas de... De suministros. Y nada, vamos a... Quizás es la hora de empezar a... A... Declarar guerras. Esto no... No gasta mucho. Es rápido. No ocupa muchos puntos. Y esto ya lo tenemos preparado. Así que... Ya tendremos frontera con ellos. También tenemos que mirar una cosa porque en el Vanilla, en toda esta región, si esferas Manchuria... Vamos a poner un momento. Si esferas Manchuria puedes quedarte con la zona de Vladivostok y toda esta zona. Y aquí, la verdad es que no sé cómo... Cómo se... Cómo se consigue esto de aquí. ¿Dónde está el...? Ah, vale. Debe ser esto, claro. De verdad, a veces... Vale, perfecto. Pues ya lo teníamos todo esto. Pues eso, lo que estaba diciendo. Que podemos quedarnos en esta zona sin hacer guerra, de manera diplomática. Lo que pasa es que, claro, aquí es el Imperio King. No está partido en subestados. Entonces no sé muy bien cómo se consigue esto. Pero bueno, de momento vamos a crear algunos fuertes por aquí. Por la frontera. Y sobre todo aquí contra... Con la frontera de Prusia. Porque los alemanes ya sabemos cómo son. Que les gusta mucho invadir Rusia. Así que vamos a crear algunos fuertes. Aunque eso va a dañar nuestras reservas. Nada, por el momento vamos a dejarlo así. Que tampoco es... Es plan de arruinarse ahora mismo con esto. Vale. ¿Cómo va el ejército? Vale. Vamos a dividirlo en dos. Mientras despausamos el... El juego. No tenemos... No tenemos... Oro. Perfecto. Más oro. No tenemos artillería en estos ejércitos. Esto va a ser un problema. Pero bueno. Vamos a bajar aquí los puntos. Bueno. Si me permites. Perfecto. De acuerdo. Esto lo vamos a ver también aquí. Y aquí. Esto también. Vale. Pues nada. Después vamos otra vez. De nuestra armada. Bueno son unas armadas muy... ¿Esto qué es? No sé lo que es pero da prestigio. Vamos a aceptar. Tenemos unas armadas anticuadas. Pero bueno. Tampoco anticuadas para la Evo. Yo creo que hasta ahora solamente podemos tener barcos de madera. Así que... Lo malo es que no creo que voy a invertir mucho en... En armada. En esta partida. Así que seguramente vamos a tener una... Una armada pobre en general. Pero bueno. De momento vamos a... Vale. A contención. Vamos a ver a las regiones. Vale. Por esto no lo vamos a pedir. Vamos a intentar pedir por esto. Que además creo que aquí más adelante de la partida sale petróleo. Esta región es la... Semireche. Semireche. Vamos allá. Semireche. Perfecto. Ostras. Tengo el 1 un poco alto. Vamos también a... A declararles la guerra. A ver. Este país de aquí. Y nada. Pues vamos allá rápidamente. Aún no tenemos... No tenemos... Generales. Nada. Esto vamos a retirarlo un poco aquí. Mientras vienen los demás agresos. Bueno. Este ejército en concreto. Y pues nada. Vamos a darle velocidad. Porque esto estará... Esto ya... Prácticamente he ganado estos... Estos pueblos son... Incivilizados totalmente. Bien. Como la media casi. Entonces no nos va a costar mucho. Aunque veo que estamos perdiendo mucho dinero. Esto es peligroso. Vamos a tener que subir los impuestos. Y las tarifas... No. Las tarifas no las podemos subir tanto. Vamos a bajar esto. Que vale. Ya empezamos con problemas económicos. Bueno. Tenemos cinco puntos de diplomacia. Vamos a gastarlos... O a invertirlos. Mejor dicho. Mejorar relaciones con Francia. Para una posible alianza en el futuro. Seguimos perdiendo dinero. Vale. Vamos a tener que bajar esto. Tenemos que bajar esto. Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... A los pares labios. A ver si me dejan subir más los impuestos. No. Vamos a tener un problema. La vamos ya a cagar al principio de la serie. Vamos a ya empezar con macarrota. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. Vale. Vamos a seguir. De momento parece que lo hemos salvado. Pero muy mal. ¿Aceptas? Perfecto. Vamos a ir poco a poco. No vamos a sobrarnos tampoco. Y no vamos a obtener infamia de manera tonta. Porque esto prefiero justificar. Y vamos a ganar mucho menos infamia. Y lo justificamos muy rápido las guerras. Así que no vale la pena... Ponerse a... A herir más de más. Así que vamos a ir de gran guerra poco a poco. Y vamos a conquistar toda esta región. A ver si podemos... Entrar también contra Afganistán. Y llegar aquí. A la costa. Pues nada. Vamos. ¿Cómo va esto de aquí? Perfecto. Va muy bien. Vamos a subir relaciones con los franceses. Y vamos a mirar cómo van todos estos... En todos estos países. Perfecto. Bueno, voy dándole al play. ¡Vaya! Vale, nos hemos quedado ya sin... Vale. ¿Qué fábricas tenemos disponibles? Hay algunas. Vale. Vamos a mirar dónde hay carbón. Vamos a... Hacer un estado que interviene bastante en la economía. Vale. Se están creando más brigadas. No de momento, no. Tenemos muchas brigadas desperdigadas por ahí. Pero al cambiar los puntos... Probablemente... Vamos a... Tengo la... La costumbre de... Para usar el juego cuando no es necesario. Así que vamos a dejar... Vale. Ahora sí que es necesario. Declarar guerra. Uy. Es verdad que tiene dos regiones. Vamos a ver. No. Aquí no. Vamos a ver por Turkmenia que es más grande. Esto ya lo... Lo que no entiendo es por qué nos deja declarar la guerra en la capital. En la zona de la capital. Ah no, porque la zona de la capital es aquí. Vale. Pues nada, mejor para nosotros. Vamos ya a entrar. Vamos a cerrar las redes. Y esto lo vamos a llevar aquí también. Y vamos a juntar las tropas. Vale. Entonces yo estaba mirando las brigadas estas que se me han quedado desperdidas por aquí. Vamos a traerlas hacia aquí. Estas también. No, estas están aquí que se han juntado. Vale. Hay más brigadas desperdidas por ahí. Estas ya las hemos visto que las vamos a traer hasta aquí. En paseo largo se van a tener que hacer estos soldados. Pero bueno. No. Aquí las... Vale. Suerte que lo hemos visto. Nada. Ahora sí que podemos juntar. Y ya podemos atacar tranquilamente. Tranquilamente. Porque los vamos a reventar. Como os he dicho antes. Son acciones muy, muy, muy atrasadas. Y no tenemos ningún problema. Vamos a tener problemas a la hora de atacarles. Vamos a también atacar por aquí. Por cierto, no estamos haciendo ninguna reclamación. Vamos a justificar una guerra contra The Great Game. Esto la verdad no lo había visto nunca, pero... ¿Qué diferencia hay? Ah, que vale, veamos. Menos... Menos infamia. Pero vamos a declarar la guerra igualmente. Porque esto nos interesa anexionarlo directamente. Así que nada. Vamos por ahí. Vale. Nada, nada. Esto va muy bien. Sobre ruedas. Vamos a hacer más ejercito. Bueno, aquí nos han descubierto rápidamente. Vamos a hacer artillería. Porque... Uy, ya he pasado. Vamos a quitar algunos. Y nada, vamos a hacer también algunos dragones. Que va muy bien al principio de la partida tener caballería. Perfecto. Estos ya aceptan. Pues nada. Se rinden muy rápido. Muy muy rápido. Vamos a dejar tropas aquí en la fronte de la con la malista. Porque vamos a atacarles ya. Como nosotros tenemos mala experiencia, ¿no? Atacando... Eh... Afganistán. Pero bueno, nada. Como aún no sabemos lo que pasa en el futuro. Vamos a... A prepararnos para la posible guerra. Bueno, posible guerra no, seguro. Va a haber una guerra seguro. Contra Bukharas. La próxima. Y pues nada. Otra... Otra vez hemos encontrado... Oro. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Sí. A ver. Aún no estamos en el 40 así que no podemos investigar. Uy. ¿Qué es esto? Persia, Coca, Afganistán, Rusia. No nos interesa... Vamos a clicar esto porque tenemos... La meditancía alta. Y... Ah, mira el sulfuro. Eso nos viene muy bien. Osora. Vamos a buscar Osora. Y tanto si tienen... Tenemos pescado y no... Tampoco creo que lo vayamos a sacar muy... Mucho... Sulfuro. Pero bueno, algo más que... Que pescado, sí. Bueno, vamos a entrar en guerra con estos. Y vamos a subir las relaciones con Prusia. Y con... Con estos. Porque estos nos dan a mezclar la guerra a la que puedan. Y los de Prusia también. Bueno. Hemos empezado un poco mal, eh. La verdad. Pero bueno. Nada. Esto va a ser pan comido. Vamos a ir detranando ya la guerra contra el Amistán. Vale, no podemos. Perfecto. Esto está donde vamos a bajar la relación. No podemos. Pues nada. Vamos a seguir esperando y a seguir... Haciendo ejército. Teníamos un punto por aquí. Aquí. Vamos a quitarlo. Y vamos a poner más puntos aquí en esta frontera. Y vamos a poner... No. Vamos a poner aquí un punto. Vamos a poner también un punto... Aquí. Para que se vayan repartiendo todas las tropas. Y el de aquí lo vamos a sacar. Bueno, esta división si quieren. Bueno, la división. Esta parte del ejército si quieren que venga. No pasa nada. Vale. Pues nada. Vale, empezamos otra guerra. Y debería ir mirando desde donde tenemos carbón para empezar a hacer cemento. Carbón. ¿Dónde hay carbón? Vamos a buscar aquí carbón. Vale. A ver dónde hay en nuestro territorio. Por aquí. Vale. Hay mucho carbón. Vaya. No he bajado. Era una región concreta. Vamos a hacer cemento. Cemento. Vamos a hacer cemento. Cemento es importante porque luego nos permite... Vamos a decirle que sí. No queremos problemas. El cemento es muy importante porque... Luego nos permite construir. Entonces si no tenemos cemento no vamos a poder construir cosas y vamos a tener problemas en el futuro. Pero vamos a aprovechar aquí que tenemos... No, esto no. Para hacer fábricas de cristal y de... Y de... Vale, esto ya está, eh. Se rinden, seguramente. ¿No? Bueno. Vamos a ver. Esto es de aquí. A la relación. Ahora ya podemos declarar la guerra. Bueno. Empezar a declarar la guerra. Y nada. Seguimos por aquí. Con los recursos de carbón. Haciendo fábricas de... Fábricas de cemento y de cristal. Son las fábricas más básicas. Y son muy importantes. Son muy importantes. Nada. Solo era esto. Bueno. Mejor esto que nada. Y podemos poner este ejército aquí. Y ya tendremos... Un buen punto desde donde atacar Afganistán. Así que nada. Vamos a seguir. Con todos estos tenemos... Si tenemos... Em... Treguas. Así que nada. Vamos a... Bueno. Esto lo vamos a dejar aquí con de gaste. Porque luego vamos a... A investigar la medicina. Y bueno. Vamos a seguir... Em... Creando industria. Vamos a ver. Más carbón. Dónde hay carbón. Todo esto es carbón, ¿verdad? Sí. Esto. Me va a bajar la población. Pero es que tenemos que tener mucho cuidado con Rusia. Porque... A la mínima se nos hacen unas rebeliones increíbles. Que no es necesariamente malo. Si queremos cambiar el tipo de gobierno. Pero... Es mejor... Por lo menos al principio... Evitar las rebeliones. Esta provincia... Es de Austria. Mira aquí tenemos hierro. Vamos a crear una... Vale. Ya está hecha. Perfecto. Vamos a buscar más carbón. Por aquí tenemos mucho carbón. Bueno, estos son otras colonias. Vamos a poder... Hacerlo mucho. Ah, vale. Es que esto ni siquiera es mío. No, esto tampoco creo que sea... Grano. ¿Y para qué? Bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. No nos interesa... Aquí grano. Aquí nos interesa... No podemos hacer aún. Pero aquí nos interesa hacer textil. No nos interesa tener grano. Mira, aquí tenemos... El lead. No sé si lead es plomo. La verdad es que... Les no voy... No voy muy bien, ¿eh? Pues nada. Hemos terminado esto. Hemos terminado investigar... Esta... Esta tecnología. Vamos a aprovechar aquí para poner... Un poco de fábricas de acero. Y... Esto no vamos a tocar nada de momento. Quizá... Para colonizar... ¿Qué es lo que nos piden? A ver... Nada. No. Nos piden esto. Vamos a... A por eficiencia de la educación. Quizá... No. Vamos a empezar con el ferrocarril. Esto nos dará... Nos dará ventaja. Y nos podemos... Empezar a industrializar un poco mejor. Pero bueno... Esto lo veremos en... En próximos vídeos. Porque ya llega... La hora de... De terminar... Este capítulo. Así que nada. Nos vemos en... El próximo vídeo. Espero que... Os esté gustando la serie. Y nada. Que vaya bien. Vamos a ver... 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 Vamos a ver...